¿Qué es el Instituto de Salud Pública? Entonces, cuando nosotras empezamos a indagar un poquito en cuáles eran los antecedentes del teletrabajo en Chile, nos encontramos que, de forma importante, un 48,4% aproximadamente de las empresas en ciertos sectores habían tenido iniciativas de compatibilización o equilibrio, trabajo, familia o vida personal, vida laboral. Y si nosotros vemos este gráfico, digamos, vamos a ver que los sectores económicos que tienen mayor porcentaje de iniciativas son aquellos rubros que están más feminizados. Entonces, también nos llega a preguntarnos qué pasa con los otros rubros, ¿cierto? Y a poner la atención en qué pasa con, por ejemplo, administración pública, inmobiliarias, etc. Entonces, algo que yo creo que la mayor parte de las personas que están acá saben, ¿cierto?, es que existe una división sexual del trabajo, ¿cierto?, que asigna la responsabilidad de los trabajos de cuidado y el trabajo doméstico a las mujeres. Pero también, y acá les vamos a presentar un dato que quizás sea un poco novedoso, porque siempre hablamos de mujeres y en torno a este binario, ¿cierto?, que es lo femenino y lo masculino. Bueno, hace unas semanas atrás salió un estudio de uso de tiempo y bienestar a la población LGTB+, Q+, perdón, ahí está toda la sigla, y que nos da algunas luces respecto de cuál es el uso de tiempo que existe en la población no binaria de género fluido. Y, interesantemente, vemos que la tendencia siempre es a que las personas cis femeninas o transfemeninas son las que más trabajo de cuidados hacen y más trabajo doméstico hacen. Entonces, nos interesa mucho también poner sobre la mesa el diversificar la forma en que estamos entendiendo las responsabilidades de cuidado y de qué hablamos cuando hablamos de género, no solamente desde la perspectiva binaria femenino y masculino. Entonces, esto a nosotros nos interesa porque nos da cuenta del uso del tiempo, ¿cierto?, tanto principalmente en la esfera de lo privado, y esto a nosotros nos importa también porque se ha visto, y la evidencia también lo señala, que es muy importante los espacios de recuperación del trabajo. Y lo que pasa actualmente es que las mujeres que trabajan remuneradamente llegan a la casa a trabajar más, y no solamente las mujeres, sino que también las personas feminizadas, ¿cierto? Entonces, no tienen ese espacio de recuperación del trabajo, ¿cierto?, porque tienen esta carga mental de gestión, de planificación del trabajo doméstico y de cuidados, que les impide, ¿cierto?, en definitiva, poder descansar de esas labores, y eso afecta, por cierto, en su salud, genera estrés, y puede incluso tender a ciertas enfermedades de salud mental, cuadros depresivos, ansiosos, etc. Y bueno, antes de seguir, lo último que por mi parte les quería comentar es que para nosotros es súper relevante compartir con ustedes que desde una perspectiva organizacional, ¿cierto?, en la que nosotras nos posicionamos, queremos presentar el fenómeno de la conciliación o el equilibrio como algo que no es meramente conciliación, sino que tiene detrás una serie de factores y variables organizacionales que están contribuyendo, ¿cierto?, a que exista un conflicto entre la vía personal y la vía laboral de las personas, por ejemplo, la sobrecarga de trabajo, la cantidad de trabajo que se tiene, ¿cierto?, las largas jornadas de trabajo, el bajo control que se tiene también sobre el trabajo que se hace o la capacidad de decisión, de autonomía que se tiene, de decidir cuándo hacer pausas, etc., liderazgos disfuncionales y, en consecuencia, también falta de apoyo social. Entonces, estas son otras variables que hay que mirar con bastante atención para entender que esto no es solamente un problema de una variable, ¿cierto?, no es solamente un conflicto en particular, sino que en el trabajo esto está permeado por otros factores que van a contribuir, ¿cierto?, y que pueden ser factores de riesgo en el trabajo, ¿cierto?, para que exista un mayor conflicto y, por ende, afectación también a la salud de los trabajadores y las trabajadoras. Y lo otro también que nos interesa compartir es que otra de las variables organizacionales importantes también que hay que mirar cuando discutimos conciliación tiene que ver con el tamaño de las empresas, porque no es lo mismo, en términos organizacionales, una gran empresa, ¿cierto?, con más de 50 o 100 trabajadores, que tiene muchos recursos, que tiene una dotación, que tiene todo un departamento, ¿cierto?, de gestión de personas, donde ven temáticas de salud, seguridad en el trabajo, versus una microempresa, ¿cierto?, que no tiene una dotación adecuada o que le permita también distribuir el trabajo, distribuir la carga, ¿cierto?, y en particular, y sabemos que actualmente existe una cantidad creciente de microempresarias unipersonales, ¿cierto?, que tienen una carga de trabajo muy importante, ya sea formalizada como no formalizada, pero es un sector que a nosotros nos interesa también visibilizar. Revisamos al menos 120 o más artículos de investigación en donde lo que a nosotros nos interesaba en el ámbito de salud ocupacional eran las consecuencias organizacionales y de salud que podía tener específicamente la conciliación y dentro de eso, obviamente, el teletrabajo, que es un aspecto bien importante, y dentro de las consecuencias que nosotros pudimos pesquisar fue, bueno, el burnout, el estrés organizacional, sintomatologías de otro tipo que no son de salud mental necesariamente, pero que son de igual relevancia vía la prevalencia, los tiempos de recuperación, etc., como los trastornos musculosqueléticos, los problemas para dormir y el consumo de alcohol y drogas lícitas e ilícitas, y la prevalencia también de trastornos ansiosos o trastornos depresivos, que no es ninguna novedad para este país ni para el mundo, y dentro de las consecuencias organizacionales, insatisfacción laboral, sobrecarga laboral que ya fue mencionada, y el aumento de la intención de renuncia también como un método de afrontamiento ante condiciones adversas del trabajo. También dentro de la evidencia que nosotros encontramos, no hay un acuerdo en que el teletrabajo sea totalmente beneficioso, sus efectos siempre van a depender de las condiciones en las que se desarrolle, por ejemplo, el teletrabajo puede reforzar roles de género al pensar que, aunque esté el hombre en teletrabajo, la mujer va a estar con esta doble carga de trabajo, así que siempre es ese el factor que nos va a preocupar, como las condiciones de trabajo a la base que existen. Aquí es un mapa de unos autores que lo traducimos, que es más o menos el esquema que uno debería considerar, de acuerdo también al planteamiento de los autores, de variables que influyen, moderan o resultan de cuando uno implementa teletrabajo en una organización, y ahí está el argumento que nosotros traemos, que es que no es solamente un problema de conciliación, sino que es un problema de las comunidades, condiciones de trabajo que hay a la base, y por ende hay efectos que obviamente son responsabilidad de la empresa o la institución, y otros factores que son, por ejemplo, lo que se mencionaba, que la crisis de cuidado no la puede sostener solamente este ámbito. Algunas propuestas que traemos son, por ejemplo, considerar estos problemas que son de base de la organización de trabajo, de si es que hay sobrecarga de trabajo difícilmente va a haber conciliación, porque nos vamos a seguir quedando hasta más tarde, reforzar los mecanismos de evaluación de riesgo con perspectiva de género, nosotros tenemos el protocolo de riesgos psicosociales, sin embargo, es importante que dimensiones como doble presencia tengan esta carga de género, incluso las otras, y también generar indicadores que consideren titreros de género, en especial en la retroalimentación que podamos tener de cualquier intervención que se haga organizacional, o sea, no es la idea solamente hacer, sino que también evaluar qué es lo que pasa con esto, en el sentido de desarrollar también, propiciar apoyo institucional para que las empresas puedan implementar medidas, pensando específicamente en las empresas pequeñas, que no tienen el aparetaje organizacional, que tienen las empresas de gran tamaño, y por lo mismo se pierden en cuando estas iniciativas salen, y terminan no haciendo nada, por ejemplo, el caso de la ley de inclusión, que al principio fue bien caótico para muchas empresas, de qué hacemos con esto, y por lo mismo la parcialidad en este tipo de iniciativas, bien importante junto con el apoyo institucional que se pueda dar, y por último, el formar en perspectiva de género a quienes asesoran, particularmente nosotros, como venimos desde el ámbito de salud ocupacional, creemos que los organismos administradores de la ley 16.744 son un actor relevante, porque son al final quienes asesoran en estas temáticas a la empresa. Y por eso es importante que quienes asesoran directamente a las empresas y están ahí en los distintos tamaños, también estén formados en perspectiva de género en estos aspectos. Y para finalizar, bueno, hoy día se subió, después de un largo trabajo durante la pandemia, que también es importante eso, la guía para la gestión de recursos psicosociales en el trabajo, que trata específicamente esta temática, estas guías y todas las guías del instituto, se trabajan en conjunto con un comité de expertos, expertos y expertas, que tiene participación de la academia, de instituciones públicas, de trabajadores, etc. Así que ya la pueden revisar y la vamos a estar mandando. Ahí están las referencias y muchas gracias por el tiempo.